Ya estamos de regreso aquí en Oches con Platanito y seguimos con estos invitados que ya están preparados para jugar en Cesta el Plátano. Bueno, como pueden ver aquí hay varios objetos relacionados con el regreso a clases. Está la mochila con los útiles escolares, el camioncito de la escuela, la charola con la comida escolar, el mapamundi y por supuesto el clásico pastel de regreso a clases. Aquel que enceste más objetos en esa canasta será el ganador. ¿Están listos? Listo. En sus marcas, on the line, please. Y el primero en iniciar esta actividad es Rui. ¡Vamos, Rui! Que se prepara como si fuera el caminito de la escuela con la mochila. Ahí lleva todos los útiles escolares, la revisa primero. Esta mochila está más completa que la que yo llevaba en la escuela, es de verdad. Le toma distancia y va a tratar de hacer la primera canasta. A ver si es bueno. ¡Ah! ¡Nada! ¡No, no, no, pero ni un solo objeto! ¡Es el turno de Lili! ¡Ábrela! Y la cerró a la tramposa. ¡Cerró la mochila! Como buena mujer es bien mañosa. ¡Mira y la viente! ¡No! ¡Le faltó! ¡Le faltó caña a la persa! Ahí está Platanito ahora. Que va a aventar la mochila con los útiles escolares, el lápiz, la pluma. ¡Uy! ¡Se pasó! ¡Se pasó cero! Hasta ese momento. ¡Es el turno de Rui! Nuevamente con el camioncito de la escuela. El clásico bus escolar. ¡Oh, Dios mío! Ahí la toma. Pero a mí que me griten como a Platanito. ¡Sí, que le griten! ¡Rui! 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 ¡Ahí están los tristos apoyando a Rui a ver si es bueno! ¡Uy! ¡Se pasó! ¡¿Qué pasó con ese carrito?! ¡Ok, ángale, fake man! ¡Princess! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Se pone la cabeza con un acierto, Lili! ¡Muy bien! ¡Se ve que en Persia son buenas para meterla! Ahí va. Ahí va Platanito. ¡Intenta el tiro! ¡Nada! ¡Sigue la cabeza Lili con un acierto y es el turno de Rui! ¡Rui nuevamente! Sí, y ahora lo va a intentar con la charola escolar de comida. ¡Se está tragando la comida! ¡No, amigo, no! ¡No te puedes comer la comida! Mejor que la comida de mi escuela, definitivo. Está mejor. Lili también ya está comiendo. Ya están almorzando todos. ¡Todavía no! Eso se vale si pasa una sola cosa, ¿no? Sí, solamente pasa una sola cosa. Aunque lances la charola completa, vale el punto. ¡Nada! ¿Qué pasó? ¡Ni una! ¡Nada! ¿Qué? ¡No! ¡No pasó absolutamente nada! No, único que dice que no. Sí, sí pasó. ¡No! Aunque tú lo digas Rui, no vale. ¡He got one! Es tu turno, Lili. Es el turno de Lili. Esto es cierto. Lili con la boca llena. I don't think... I need help. Dice que necesita ayuda. ¡One, two, three! ¡Tres! ¡Hijos de su... ¡Uh! 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 ¡Sorry! ¡Fue Lili! ¡Fue Lili! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! No te cayó nada. No te preocupes. Por razón querías ayuda. Es el turno de Platanito de lanzar la charola escolar. ¡Ah! A ver si logra meter por lo menos... Necesito ayuda. ...algo de los platos de la comida. Otro que necesita ayuda. A la una, a las dos y a las tres. ¡Se prepara! ¡Uh! 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 ¡Perdón! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mata así! ¡Ahora le toca a Ruy! ¡Ja, ja, ja! De lanzar el vuelo terráqueo. ¡Oh! Pero pídelo con una sonrisa. ¡Vamos Ruy! ¡Es un turno! Parece que no se le estás pasando bien. ¡Ja, ja! Eso parece un balón. A ver si por lo menos logras meterla, ¿no? Entre una albóndiga, lo juro. Ya que tiene forma redonda, por lo menos la va... ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Así se hace Ruy! ¡Lo festeja con Lili! ¡Aquí es el turno de Lili! ¡Aquí es el turno de Lili! ¡Aquí es el turno de Lili! ¡Claro! ¡Venga Lili! ¡Como si fuera un balón de básquetbol! ¡No! ¡Lo falló! ¡Bueno! ¡Uno a uno! ¡Empatada con Ruy! ¡Y ahora a ver si Platanito logra desempatar! ¡O sigue como perdedor de esa contienda! ¡Gira el balón! ¡Ah! ¡Con el pie! ¡Nada! ¡Cero! ¡Y ahora es el turno de lanzar el clásico pastel de regreso a clases! ¡Dale! ¡Vamos Ruy! ¡Le toca a Ruy! ¡Para! ¡Yo llevaba dos porque se entró la albóndiga! ¡No! ¡Lleva un punto nada más! ¡Venga Ruy! ¡Se prepara para lanzar! ¡Se está comiendo el pastel! ¡Ruy! ¡Ruy! ¿Puedes o te ayudo? ¡Por eso se distrae! ¡Necesito ayuda! ¡Necesita ayuda nuevamente! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Lily! ¡Ok! ¡Lily ayúdale! ¡Ah! ¡Lily le va a ayudar! ¡Bueno! ¡Ok! ¡Si ella quiere ayudarle! ¡Y ahí el público grita a la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Mira cómo quedó ya! ¡Mi set de entrevistas, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ok! ¡Vamos Lili! ¡Es tu turno Lili! ¡Lili! ¡Lili! ¡Vas a engordar con ese pastel! ¡Helpme! ¡Helpme! ¡Son muchas calorías Lili! ¡Lo están haciendo en parejas y creo que en parejas siempre fallan todas! ¡No! ¡Por qué! ¡Es que espérame! ¡Córtale a la música! ¡Es que tú tienes la culpa! ¿Yo por qué? ¡Porque todo está dando para acá! ¡Hazte más para acá! ¡Jajajaja! ¡Ve cómo tienes atascado ahí ya! ¡Si ves que todo se está yendo para allá! ¡Pues hazte para allá! ¡Es mi turno! ¡Vamos con platanito! ¡Ya que tienes desmarado, prueba! ¡Era nuevo el traje! ¡No le festejen! ¡No le festejen! ¡Es el turno de platanito de lanzar el pastel! ¡A la una, a la dos! ¡Hijo de eso! ¡Uy! ¡Sorry! 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 ¡Y al canto, perdón! ¡Pues los ganadores son Lili y Rubén! ¡A la dos! ¡Gracias! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!